Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Mi compañero de hoy, me parece pues la mamacita con ustedes, a mí me va a presentar el premio a la hija, ella es la dura, yo solamente me voy detrás de ella, ella flota y de una manera. Estamos practicando porque ninguno de los dos es presentador, obviamente, pero me equivoqué yo de profesión. Me acabo de pedir la sopa y sal a jabón, güey. Hoy sal a jabón, tío. Sal a jabón. Nos vendieron una sopa de jabón y queso. Hoy tengo la de jabón con pollo. Venga, no, si quieres les podemos ofrecer lo que es la sopita de aguacate, tomate y una buena porción de jabón. Sal a jabón, güey. Pero toma, no me la vas a comer. Yo que marrón, no la vas a comer. No importa qué. La de hoy la quieres más jabón que la de aquí. Bueno, aquí nos vamos a, acá no vamos. A mí no me gasta tanto, güey, la gente bonita para esa boda. A mí no me importa. Este es que nos va a tirar las fotos hoy. Vamos a hacer un shooting bien, cabrón. Cuidado, Lucas, el ten chimba que te conseguí. Pero por eso se va para un video, güey, güey. Así está. Porque corrió con todo el style y hoy. Y está todo, y tiene rabia porque me le quedé con estos lentes, cabrón. Estos lentes me quedan bien a mí, eso no te queda bien a ti. Son míos ya, o sea, yo no sé en qué problema te metiste tú. Pero bueno, ese fue el detalle que me mandó esa gente. Demasiado, ¿no? Esa gente yo creo que pasó. Y estas no me las quería andar, me las tuviste que... Yo voy a seguir viniendo, me voy a tomar la foto aquí en México. O sea, que toda la... ¿Cómo vas a ir, par? Esa Nike se manejó muy bien. Capatos, camisetas. ¿Qué más vamos a hacer? Mauro, ¿quiere una camiseta, papi? Ahí sí, ahí sí, maricón. Me tocó con el fotógrafo de los desnudos. Papi, pero a mí no me sacaste en pelota, güey. Gracias, adiós, adiós, adiós. Se asusta usted de dónde ve a esa abuela. Estamos ahorita mismo... Ahorita mismo... Acá, no sé si es caras como él. Hola. De Singapur, niño. ¿Quién es? Hola. Aló, aló. Aló. No, pero éicales, ¿dónde estábamos? Paramos aquí hasta ahora a las 3 de la mañana para tener una foto en dónde? En Los Ángeles. No, en el Ángel. No, en el Ángel. Regó el huevo, ese tipo. Es fácil, yo me gustaba. Es fácil, yo me gustaba. Es fácil, me gustó, eh. Pero que el Pau se nunca ha regado nada. Regó el huevo, el pendejo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!